¿Qué es Alejandro Natal? De las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto estar en Monterrey de nuevo y encontrarme con esta sociedad civil tan pujante y con ganas de hacer cosas, cosas innovadoras. Y con estos grupos sociales que quieren cambiar las cosas. Eso siempre es motivante y créanme que para mí es un gusto. Así que gracias a Jorge, Sandrín, Paloma, Eder. Bueno, todos los que hicieron posible que yo no hubiera por acá. Se los agradezco. Y bueno, quiero entrar a hablar con ustedes esta plática del día de hoy. Comenzando con, bueno, les voy a contar cómo surgió la idea de esta plática. Estaba yo pensando, después de platicar con Sandrín, sobre lo que querían ustedes que hiciera yo aquí. Y justo esa tarde tuve la visita de mi sobrina. Tengo una sobrina muy peculiar que desde, que era muy niña, siempre que llega a mi casa me dice, oye tío, cuando te mueras me regalas eso, ¿no? Y bueno, no les digo, pero ya tiene escogida como la mitad de la casa, ¿no? Porque va seguido como que a ver qué cosas nuevas tiene el tío, ha sacado ahí del desván. Y las puso por ahí para ver qué me voy agenciando, ¿no? Antes yo decía, porque lo hacía desde que era niña de cinco años, ¿no? Antes yo decía, bueno, qué mentalidad, ¿no? Todavía ni me muero y ya quiere... Yo decía, qué niña más interesada está pensando en todo lo que le puedo dejar, cuando en realidad lo más que tengo son libros y eso no ha pedido ni uno. Pero luego me empecé a pensar, y esto fue justo hace unos 15 días, empecé a pensar que lo que ella pedía eran las cosas de la familia. La máquina de coser de la abuela, el cuadro del abuelo, etcétera, etcétera. Puras cosas de familia. Y entonces recapacité y dije, bueno, qué interesante que lo que está buscando es simplemente encontrarse en la historia de su propia familia, saber quién es ella y quizá de ahí construir algo distinto. Por cierto, es una chica muy interesante, como son ahora los jóvenes, llenos de ideas y de vida, y eso está padrísimo. Y entonces, con ese planteamiento de dónde venimos, cuál es la historia que heredamos, qué nos hace distintos, y por tanto, a partir de eso, qué podemos hacer, fue que comencé a pensar en la presentación de hoy. Y lo que me gustaría pedirles es que me acompañen durante un pequeño rato por una revisión de la historia de México, muy rápidamente, pero muy distinto de lo que nos han enseñado en la escuela. No sé si todo el mundo alcance a leer, o yo soy el único que no le dé aquí hasta allá. Pero, bueno, yo me lo sé más o menos de memoria, pero esa es un poco la idea de lo que les quiero presentar. Quiero plantearles cuál es la herencia que recibimos de la colonia, qué herencia recibimos del siglo XIX, qué da la revolución y el régimen post-revolucionario, qué de la ruptura del corporativismo, y evidentemente, qué hemos heredado de la transición a la democracia hoy. Para saber quiénes somos, y entonces poder entender, a partir de nuestros valores y nuestras deficiencias, a dónde vamos, qué queremos construir, cómo la sociedad que somos y que podemos ser. La sociedad actual, y terminaré planteando lo que me pidieron, que fueron los retos de la sociedad civil mexicana a futuro. Estoy haciendo una revisión menos regional, menos aterrizada al Estado de Nuevo León, pero estoy planteándolo desde una perspectiva nacional. Y denme oportunidad de hacerlo así, para luego, si les parece bien en las preguntas y respuestas, podríamos quizá volvernos un poco ya más regionales. La herencia, me voy rapidísimo, sé que si aquí hay historiadores, me van a decir, bueno, que estoy brincando periodos históricos, que estoy aplicando conceptos de manera que no es legítimo, porque la metodología me diría que no puedo aplicar este concepto a algo que sucedió en otra época anterior, etcétera, etcétera. Lo mismo harían politólogos que me dirían que este concepto todavía no estaba en la discusión de la opinión pública en la época en la que yo estoy analizando, etcétera, etcétera. Les pido disculpas a todos mis colegas antes de empezar, pero voy a tomarme unas licencias que me permitan hacer esta revisión lo más rápido posible. Y entonces, plantearles lo siguiente. Déjenme nada más decir algo antes. Esta reflexión la quiero hacer con ustedes, porque tenemos a pensar que la sociedad civil es algo reciente en la historia de México, que somos un invento, que somos poquitos, y que los logros de la sociedad civil todavía no están vistos y tienen por venir. Yo me sentía igual que ustedes y más me sentía en una reunión a la que me hicieron favor de invitar para querer convencer a la señora Zagún, Martita Zagún, de no acervamos México. La reunión fue patética porque todos estábamos con una actitud de qué pocos somos y lo que queremos cambiar es todo esto. Y entonces yo decía, bueno, sí, pero a mí me suena como que al pedazo de la película que no estamos viendo. Y entonces me dediqué a hacer un ejercicio de una revisión de la historia de México, a decir, ¿realmente la sociedad civil es tan nueva? ¿Realmente no habíamos hecho nada antes? No lo podía creer. Y pues hice esto que someto a su consideración, a ver qué les parece. Yo creo que con todas las diferencias guardadas podemos encontrar antecedentes históricos de acción colectiva en las fórmulas del tequio que a la llegada de los españoles existía ya en la sociedad mexicana y que es esta fórmula de trabajo colectivo recíproco donde toda la comunidad se involucra en la toma de decisiones y en las acciones físicas sobre los problemas colectivos. Este tequio, ustedes lo saben muy bien, pasa a la faena y durante muchísimo tiempo la faena fue la fórmula de construir las comunidades, sobre todo en zonas rurales de este país. Todas las zonas desatendidas por el gobierno federal en aquella época en realidad que era muy ciego a los problemas sociales eran atendidas precisamente por la faena. No son las únicas instituciones que encontramos. Las órdenes religiosas funcionan muy cercanamente a lo que hoy funcionarían muchas organizaciones de asistencia privada, instituciones de asistencia privada. En términos de financiamiento hay esquemas padrísimos de órdenes franciscanas, en Sinaloa, en Chihuahua. Hay cosas muy, muy interesantes en términos de atención. Pero también las asociaciones secretas. Y aquí, por ejemplo, los mazones tienen un papel fundamental en la construcción de la independencia de México. Otro actor central que surge en esta época son las cofradías. Que uno tiende a pensar que las cofradías eran organizaciones más bien religiosas, como ahora funcionan en algunos países. Pero no, en la Nueva España las cofradías eran organizaciones que se interesaban por los asuntos públicos, si faltaba un puente, si faltaba drenaje, cómo llevábamos educación y salud. Había cofradías en Yucatán, por ejemplo, que estaban preocupadas con los problemas de la discriminación a los indios mayas, etcétera, etcétera. Grupos en Veracruz de cofradías que trabajaban por los negros en ese estado. Entonces, las cofradías son algo más interesantes. Además, generan espacios de ingreso muy, muy padres, de una manera fuerte. Involucran a la sociedad en términos de financiamiento de la inversión social y se vuelven tan poderosas que para mil setecientos y tantos la corona española expropia los bienes de las cofradías. Ahí pueden ver qué tan importantes eran. Otra institución, no voy a hablar, pero seguramente ustedes conocen, es el Monte de Piedad, ciertamente. Pero fíjense que algo que no está en los libros de historia y que me parece que nos lo robaron a la sociedad civil, es el papel de un montón de activistas sociales. Normalmente, cuando pensamos en la independencia, nos acordamos del cura y del estandarte de la Virgen Guadalupe, toda aquella historia folclórica que nos han llevado a construir desde la primaria, pero pensamos menos en todos los movimientos que hubo antes y todos los grupos que se reunían para discutir sobre los temas públicos. Y ahí hay personajes de lo más interesante, no voy a mencionar a todos porque esta no es una clase de historia, pero hay personajes muy interesantes, voy a mencionar a dos mujeres que en esta época se la rifaron cuando las mujeres todavía tenían menos oportunidades de las que tienen ahora. Una es Leona Vicario, una mujer extraordinaria, que vendió sus joyas para financiar las reuniones que llevaron después a la toma de conciencia sobre la necesidad de una guerra de independencia, pero también la corregidora, que es famosa por el zapatazo. Imagínense qué manera de caricaturizar a la mujer. Cuando en realidad lo que ella hacía era organizar reuniones con toda la élite, la inteligencia de la época, para discutir los asuntos públicos. Fíjense nada más que interesante. No era importante porque avisó con el zapato. En realidad esta mujer lo que hacía era generar opinión pública, con todas las diferencias salvadas por las instancias en términos de masa crítica de la población, pero eso era lo que hacía esta mujer. Así que pasemos la del billetito de cinco, porque es de sociedad civil, y pongámosla en uno de doscientos o de quinientos, no sé. Estas dos mujeres son simplemente un ejemplo de muchas más asociaciones secretas, etc. Pero con todas las diferencias salvadas, son actores que hoy serían actores de la sociedad civil. Esa es la sociedad civil de aquella época, la sociedad civil que ayudó a construir la independencia de México. ¿Qué heredamos de esa época? Pues sí, heredamos muchas cosas buenas, pero aparte de esta enorme capacidad de transformación y de este empuje para construir un país independiente, también heredamos varias cosas. Algunas no necesariamente buenas. Heredamos la idea de que la acción ciudadana es caridad. Heredamos la idea de una sociedad basada en la moral cristiana, la cual no es mala, pero no necesariamente es una moral cívica. No ayudamos al otro por una responsabilidad social, sino porque está bien en términos de una moral que se nos ha enseñado a través de la iglesia. La iglesia en este periodo decide cómo se articula la acción social, la coordina la invención social, es la que recauda los fondos y organiza la acción social. Pero algo que es muy sano y que heredamos también es la solidaridad popular, la de los pueblos, la de los barrios, la de la gente común y corriente, que sin sentirse sociedad civil ni importante ni nada, trabaja con sus vecinos cuando tienen un problema, ayuda, apoya en su vecindario, en sus pueblos, etcétera, etcétera. Voy a hacer un brinco de aquí al siglo XIX y en el XIX voy a hablar de un país que viene de una enorme devastación económica, producto de una guerra de más de 11 años, donde la iglesia sigue proveyendo la seguridad social, pero donde a pesar de todo eso y de una serie continua de guerras, si ustedes ven el libro de Historia de México, es una guerra tras otra, tras otra, tras otra. Yo cuando iba en la primaria tenía problema en aprenderme en cuál guerra íbamos en cada clase, siempre sabía que íbamos a ver una guerra, pero no sabía exactamente cuál de ellas estaba. Y bueno, sí, porque esa es la historia de México XIX, de la Primera República. Pero si uno se mete a la historia, encontrará una cantidad impresionante de organizaciones, que hoy serían organizaciones de la sociedad civil, como el Ateneo Mexicano, montón de organizaciones musicales, asociaciones de coros en todo el país, de grupos corales, de grupos artísticos, las damas vicentinas, por supuesto, una de las organizaciones más viejas, no sólo en este país, sino en el mundo, y muchas de las primeras fundaciones. En esta época surgen ya por primera vez fondos privados para la inversión en asuntos públicos. Esto es sociedad civil también para los términos actuales. ¿Qué heredamos? Seguimos heredando la idea de caridad, la moral cristiana, y las acciones en términos de decisión, coordinación y organización de la Iglesia Católica. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la sociedad civil se empieza a distanciar de la Iglesia, y se crea entonces un grupo diferente de filántropos, de ciudadanos, que distantes de la Iglesia construyen proyectos nacionales y de acción social distintos, en México esta oportunidad histórica se pierde, seguimos siendo tutelados por esta moral cristiana. Pero paradójicamente, por el otro lado, logramos construir un Estado laico. Y a esto voy a regresar después. Un Estado laico que hoy es el único piso común que tenemos para discutir nuestra diversidad. La revolución. La revolución sucede exactamente lo mismo que sucede con la independencia. Estamos acostumbrados a ver la parte folclórica de la revolución, pero estamos menos acostumbrados a ver dónde estaba la sociedad que hizo la revolución antes de. Y ahí les voy a contar, hay un montón de ejemplos padrísimos, de qué estábamos haciendo nuestros abuelos, bueno, mis abuelos, en el caso de la mayoría de los jóvenes aquí, sus bisabuelos o tatarabuelos, antes de que empezara la revolución. Y tenemos gente construyendo opinión pública, tenemos los grupos antireleccionistas, tenemos los periódicos, por ejemplo, Regeneración de los hermanos Flores Magón, etcétera, 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 etcétera. Si ustedes piensan en el periodo pre-revolucionario, antes que empezaran los cañonazos y todo aquello, la sociedad era una sociedad convulsa, que estaba discutiendo profunda y efectivamente lo que quería ser a futuro, y que había decidido ya que no quería más a días en el poder. Esta sociedad es la que permite llegar a la revolución. No son los grandes revolucionarios, es el movimiento anterior a eso, es esa sociedad que empujó y que construye y le da espacio precisamente a los líderes. Tampoco es la clase política, es la sociedad la que empuja el movimiento social y la transformación de México. Lamentablemente, aunque nuestra revolución social fue la primera revolución social en la historia del mundo, no logramos construir un proyecto 100% social de país, porque la manera en que la clase política encontró para reducir el conflicto armado y parar la violencia fue la creación de este estado corporativista, en el que asumíamos que las diferentes familias revolucionarias podían tener un espacio en la agenda, que podían articular sus deseos de subir al poder y de atender las demandas que cada grupo dentro de la revolución mexicana tenía. El corporativismo, como ustedes saben, no voy a abundar demasiado en esto, está basado en tres elementos constitutivos, que son la identidad de sector, es decir, uno pertenecía a un sector, sea el sector privado, el sector de obreros, sindicato, el sector campesino, y ahí están las grandes centrales, la CNC, la Confederación Nacional Campesina, las cámaras empresariales, en fin, ustedes conocen toda esa parte de la historia, no voy a repetir eso, pero esta estructura corporativista fue la que nos llevó a un estado dominante, una dicta blanda, para algunos dictadura, pero yo diría dicta blanda, donde los espacios y las formas de acción pública estaban controlados por el estado, donde además los liderazgos sociales eran cooptados por el escalafón de la política, donde el instrumento que lubricaba el movimiento de la clase política era la corrupción, y donde la relación entre el estado, el poder público y la ciudadanía era la cooptación, la represión o la desaparición. Este fue quizá, todo este periodo del corporativismo, fue uno de los periodos más negros y más tristes de la historia de la sociedad civil mexicana. Una sociedad secuestrada, resumida a su más mínima expresión, a la que le quitaron la capacidad de propuesta, porque opinar no era algo que hacíamos los ciudadanos, sino era algo que era solamente concedido a la clase en el gobierno. La relación con la sociedad civil se condicionaba a la agenda de lo público y las organizaciones corporativizadas al PRI. El PRI era la gran estructura que permitía mover al sistema corporativista. Ese viejo PRI, que quizá el nuevo tiene algunos resabios de ese viejo PRI también, y que es el partido que dominó, como ustedes saben, durante 72 años en México. Y ahora que estoy hablando de todo esto del PRI, que simplemente es historia, no es que esté hablando mal de ningún partido, lo mismo podría decir de cualquier otro partido, lo que pasa es que los otros nos han gobernado menos. Entonces hay menos malo que decir de ellos, aunque hay mucho. Pero, ¿qué irencia tuvimos de este periodo? Que aprendimos que la agenda pública se subordina a la agenda de la clase política. Dos, que aprendimos a vivir en organizaciones corporativizadas de ciudadanos. Un amigo mío, Luis Aguilar, dice que en ese México, ciudadanía implicaba membresía, ser miembro de una organización. Y el ciudadano tenía dos oportunidades para ser ciudadano. Ir a votar, lo cual era un mito, y ser miembro de una organización de las que les acabo de decir, lo cual también era un mito porque finalmente no hacía nada por el ciudadano. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué hacía esto en términos de sociedad civil? Prevaciaba el emprendedurismo social y hacía que la acción social estuviera enmarcada por el Estado. El Estado secuestraba nuestras capacidades de propuesta. La sociedad, sin embargo, comienza a partir de los 50's a trabajar en distanciarse de este sistema corporativista. Normalmente pensamos que la sociedad civil surge en 1985, y ese es un error garrafal, me parece, porque en este periodo, de los 50's a los 70's, tenemos un enorme trabajo de distintos grupos, y de activistas, ciertamente, que están sembrando los gérmenes del cambio. Primero, movimientos sociales como ferrocarrileros, maestros, médicos, etcétera, etcétera, en la Ciudad de México, pero también algunos grupos dentro de la iglesia con las comunidades eclesiales de base, y algunos grupos más allá, organizaciones de la izquierda, algunos muy radicales, ciertamente, quizá hoy no estuviéramos de acuerdo con sus procedimientos, pero sí, desde los 50's comenzaron a trabajar en estos gérmenes del cambio. Pero más aún, muy cerca de aquí, en San Luis Potosí, el doctor Nava, en 1958, es el primer líder social no priista, que llega a una alcantía en el país. El doctor Nava, que después, durante muchísimos años, sigue trabajando por la democracia, hasta que muere, ya en los 90's, pero que en el 91, si no me equivoco, hace esta marcha fantástica por la democracia. Marcha de la Dignidad, creo que se llamaba algo así. Pero antes, en los 60's, tenemos otro evento que se nos olvida, que también es un evento de la sociedad civil. Es el movimiento contracultural de los estudiantes de la Universidad Nacional, y de muchas otras universidades. No solamente se fue en la Ciudad de México, sino también lo vimos en Chihuahua, en Zacatecas, en muchas otras ciudades también sucediendo. Era este manifestar de la sociedad civil al gobierno y decirle, estamos hartos de la falta de democracia. Queremos un cambio en este país. Y uno tiende a minimizar el movimiento del 68, a pensar, bueno, se echaron a todos los estudiantes, se echaron a esa parte, ojo, de la sociedad civil, que se enfrentó al Estado, pero no, en realidad, y por eso yo le llamo movimiento contracultural, no fue un movimiento de estudiantes, porque si ustedes analizan el número de organizaciones que nacen después del 68, lo que encontramos es que en México suceden cosas fascinantes. El movimiento del 68 dio origen a un montón de organizaciones no gubernamentales, si ustedes siguen la línea de vida de muchos de los líderes del 68, se los encontrarán por ahí, y de organizaciones de base, muchos se van a zonas rurales a trabajar, al margen del corporativismo, fuera, con un bajo perfil, fuera de la Ciudad de México y de las grandes ciudades, y trabajan desde entonces por el cambio democrático, por la identidad social, por la diversidad étnica y vivienda, temas muy importantes que empiezan a construir a partir del 68. Pero no solo eso, el 68 fue el primer grito, ya hablé del navismo, pero el 68 fue el primer grito de decirle al Estado, ya basta, no queremos esto. No serían solo los estudiantes, sino este movimiento contracultural baña el resto del país, y tenemos, si no me equivoco, pero ahí del 73, otra gran ruptura entre el Estado y el sector privado, que en esta ciudad de Monterrey, tuvo verificativo, incluso con la muerte de uno de los líderes del sector privado, Eugenio Garzazá. Todo esto nos lleva a los ochentas, a un montón, y ahora van a empezar a ver, como a partir de lo que les estoy diciendo, cada vez son más, y más, y más, y es algo muy interesante, que si uno lee la historia de México, desde esta perspectiva que estoy intentando proponerles, puede llegar a ver, me parece que de una manera muy fácil. movimiento ambientalista, que se dice rápido, pero que en la Ciudad de México, durante los 70s y 80s, logró realmente modificar toda la política de Carlos Hank para construir los ejes viales, el movimiento antinuclear Laguna Verde, la posición a las reformas viales, ya lo dije, los terremotos del 85, que uno tiende a pensar que solo sucedían en México, pero si ustedes ven lo que estaba pasando en Chihuahua, en Yucatán, en esta época, tenemos exactamente lo mismo, grupos sociales organizados, que salen a las calles. Finalmente en el 98, las manifestaciones contra el faude electoral, me voy a ir más rápido, porque ya tengo cinco minutos, surgen muchas presiones por democratizar al país, pero la herencia que tenemos de este periodo, que me parece fantástico, es la idea de que el dinosaurio puede ser vencido. Este es como el mensaje de San Jorge sobre el dragón. Nos dimos cuenta que el dragón podía ser vencido y sucedió. En el 2000, México llega a la democracia, a un sistema por lo menos de alternancia, no es por voluntad de la clase política, ni es por quiebres en la clase política, sino por una serie de eventos donde la sociedad civil estuvo presionando. Me voy a brincar todo esto. Ustedes se saben ya la historia más reciente, no sé si por gusto, lamentablemente, pero esa ya la vivimos. Pero tenemos una nueva sociedad civil que ha sido clave en la construcción de la nueva institucionalidad que tiene México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el IFAI, así como los acuerdos paralelos al TLC, si ustedes lo revisan, todos tienen antecedentes en la sociedad civil y fueron creados a partir de propuestas o de la presión de grupos ciudadanos. Hay un montón de movimientos ciudadanos que surgen en esta época y nos falta decir que durante este periodo fue la sociedad civil la que creó las condiciones para lograr el cambio democrático en México. Me parece que esta es una de las grandes herencias como el hecho de que ahora haya más líderes de la sociedad civil que puedan hablar y que puedan enfrentarse al Estado. Y más, que hoy comencemos a pensar en que la manera de hacer política no solo es de los políticos, justo como decía alguien por ahí hoy en la mañana, sino que hay otra forma de hacer, de interesarse por lo público y es a través de la acción pública no gubernamental, que es la que hacemos desde la sociedad civil. Si ustedes suman nuestras herencias, tenemos una moral cristiana, solidaridad popular, pero por el otro lado tenemos un Estado laico, sí, todavía con fuerzas del patrimonialismo, clientelismo y la cooptación y una acción social que todavía no acaba de despuntar y que sigue con esos resabios del corporativismo, pero tenemos actores muy valientes que han construido esfuerzos de acción pública no gubernamental, redes y alianzas importantes y finalmente nos llevaron a la democracia y a instituciones que necesitaba este país. Siempre la sociedad presionando por lo que se necesita, por a dónde debemos de llegar y a dónde queremos ir. Entonces, ¿cuáles son los retos de la sociedad mexicana? A partir de lo que acabamos de ver. Eso es lo que somos, de ahí venimos hacia dónde vamos, a partir de eso que somos. Uno de nuestros grandes retos es pasar de la moral cristiana a una solidaridad social, ciudadana. Reconocer un piso común, un piso común que tenemos en el Estado laico y a partir del cual tenemos que construir diálogo y tolerancia y construir nuestra diversidad en un terreno de respeto por los derechos de todos y de cada uno. Tenemos un reto de seguir impulsando la acción pública no gubernamental y de fomentar en la mayoría de los ciudadanos el interés público. Muchas organizaciones hoy en México son muy globales y están súper conectadas con lo global, pero en su cuadra los vecinos no saben a qué se dedican. Desde mi punto de vista, las organizaciones, muchas de las organizaciones de la sociedad civil necesitan ser más locales que lo que han sido globales e integrarse a este concepto de local. Necesitan dialogar y estar unidas entre sí. Hay muchas organizaciones trabajando en varios municipios, pero entre ellas no se ubican. ¿Por qué? Porque una se dedica a niños, otra se dedica a animales, otra se dedica a cuestiones políticas. Y no nos reconocemos todavía como sector. Nos hace mucha falta trabajar como sector y entender cuáles son los problemas comunes que independientemente de la causa que apoyamos son necesarios de resolver para poder avanzar como sociedad. Es decir, ¿qué podemos hacer todos en conjunto más allá de solo apoyar mi causa? Para eso necesitamos dialogar más entre nosotros, vernos más en espacios como este. Necesitamos construir redes y alianzas. Hoy en día, en muy pocos espacios, las universidades están aliadas, a mí me da mucho gusto ver que aquí sí, están aliadas a las organizaciones de la sociedad civil. En muchas universidades, los académicos estamos trabajando fuera, lejos de las organizaciones de la sociedad civil, con lo que nosotros creemos que son los problemas de la sociedad, pero no necesariamente con lo que la sociedad le preocupa. Yo los invito a que toquen en sus universidades, inviten a los académicos y los hagan participar en los temas que a ustedes les interesa. Claro que van a ser rejegos, los académicos siempre somos rejegos porque nos sacan de nuestra zona de confort y de los libros que yo ya me sé para qué me ponen a leer más. Pero invítenlos, seguramente muchos lo harán. Yo creo que además puede haber nuevas alianzas que no hemos explotado, alianzas con periódicos locales. Hace algún tiempo me invitaron a Culiacán donde se reúnen con los periodistas locales, las organizaciones de la sociedad civil se reúnen una vez al mes en un desayuno con los periodistas locales para plantearles sus necesidades, a dónde van, qué van a hacer, qué están haciendo, etcétera, etcétera. De ahí salen nuevos artículos y la sociedad cada vez tiene más visibilidad en los periódicos locales. Eso es algo que nos falta mucho al resto de las organizaciones. ¿Cómo hago que me vean en mi ciudad? ¿Cómo hago que mis vecinos me ubiquen? Y esto es muy importante, al rato voy a decir por qué. Yo creo que las organizaciones sociales también son organizaciones bisagra. Seguro ustedes conocen este mapita que es famoso de los tres sectores, el gobierno, la IP y la sociedad civil. Pero fíjense bien, ¿qué son los elementos que integran y que vinculan al gobierno y a la IP? El poder y el dinero. ¿Qué son los elementos que vinculan a la sociedad civil con la IP y que vinculan a la sociedad civil con el gobierno? Bueno, el servicio, la solidaridad ciudadana, la construcción de futuro. Evidentemente, lo que tenemos de un lado es un sistema perverso donde ambos sectores se van a retroalimentar, no necesariamente favoreciendo a la ciudadanía. Y lo que tenemos que hacer es que la relación y la discusión sobre lo público pase por el círculo de abajo. La sociedad civil puede imprimirle este conjunto distinto de valores a la discusión de los asuntos públicos. Y algo que tenemos que comenzar a pensar, este es para mí uno de los retos principales de la sociedad civil, es cómo vamos a influir en políticas públicas. Muchas organizaciones de la sociedad civil, no todas, afortunadamente en México esto comienza a cambiar y cada vez me da gusto ver qué sucede, se quedan en la queja. No. Lo que sigue es tener una visión de lo público donde nosotros somos actores en la construcción del futuro, donde nosotros podemos monitorear al legislativo. En el Estado de Texas, por ejemplo, todas las organizaciones de educación trabajando en el Estado de Texas se pusieron de acuerdo para pagarle a alguien de servicio social que se va a sentar al Congreso de Texas y que inmediatamente que haya un tema relacionado con la educación les mando un tuit o un email o lo que sea a todas las organizaciones. Están así en términos de toma de decisiones. A nosotros se nos pasa eso. Somos una sociedad a veces más reactiva que proactiva. Y eso tenemos que cambiar porque si seguimos dejándole los asuntos públicos al gobierno, pues vamos a seguir teniendo el país que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos que preocuparnos por incidir, incidir, incidir. Una sociedad que no incide no es una sociedad civil que funcione. Yo en muchos de los foros a los que voy encuentro que invariablemente alguien dice esta bella parábola o alegoría que voy a decir ahora. Estaba un niño en la playa y entonces empiezan a salir estrellas de mar. Seguramente ustedes la saben porque creo que en todos los foros donde hay organizaciones la cuentan. Empiezan a salir estrellitas de mar a la playa y entonces un niño está aventando las estrellas de mar de regreso. Y entonces llega alguien y le dice pero no seas tonto, ese es un esfuerzo inútil porque cada vez que avientas una el mar te echa 20. Y el niño le responde sí, pero esa que yo aventé ya se salvó, ya le hice la diferencia. Y todo el mundo aplaude y dice sí, yo me siento bien porque salvé una estrellita de mar. Y yo dentro de mí digo pues qué güey es, mejor que vaya por un bulldozer que venga y las eche todas al mismo tiempo. Eso es lo que hace eso es lo que hacen las políticas públicas. Eso es donde debemos de enfocar nuestros esfuerzos a transformar las políticas públicas que van a regresar no una estrella al mar sino muchas más que van a llevar educación a los niños pero no a uno, a muchos más. Eso es, ahí es donde necesitamos estar y donde nos ha fallado y donde el gobierno nos saca la vuelta. Y claro, nos saca también la vuelta porque muchas de las veces déjenme decirle esto porque también es importante muchas de las veces llegan organizaciones de la sociedad civil con la propuesta A y llegan organizaciones de la sociedad civil con la propuesta Z. Entonces unas quieren blanco y otras quieren negro. Y entonces ¿qué dice el gobierno? Pónganse de acuerdo. ¿No? O no hace nada o hace la propuesta Y que es la que le conviene al gobierno. Algo que no hemos hecho hoy es discutir entre nosotros como sociedad. Nos falta mucha discusión de qué país queremos y nos falta ponernos de acuerdo también. Evidentemente que mientras no lo hagamos va a suceder algo que yo alguna vez escuché en Cedesol y que no voy a decir quién lo dijo pero dijo me voy a pastorear a mis ONGs. Si no quieren que nos pastoreen tenemos que ponernos de acuerdo antes. ¿Qué vamos a proponer como sociedad? Entiendo que somos organizaciones diversas pero debe de haber mínimos comunes que nos puedan llevar a construir una propuesta colectiva. Hay otro peligro enorme que tengo que decir a mucha gente no le gusta que diga esto pero hay una palabra que yo oigo mucho en los foros de organizaciones y es la profesionalización. Queremos organizaciones profesionales y yo digo no. Profesionalización implica normalmente traer estándares del sector privado y aplicarlos al sector social. No son los mismos estándares tenemos que reconocernos como distintos y si bien no estoy diciendo que creo que no debemos de hacer las cosas bien creo que hay un valor en el trabajo de la sociedad civil que es distinto al valor del trabajo en los sectores profesionales. Yo veo muchas organizaciones pequeñitas de cinco, seis personas campesinas una fundación para darles dinero les pide que vayan a cursos de contabilidad del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en su pueblo en Ailuz pero del uso de nuevas tecnologías de comunicación para darles financiamiento. Entonces tenemos que tener muy clara cuáles son las fortalezas de la sociedad civil y las fortalezas de la sociedad civil no son ser profesionales significa precisamente si fuéramos profesionales nadie estaría haciendo esto por favor todos estaríamos haciendo otra cosa hasta vender tamales en la esquina podría ser más útil más lucrativo ¿no? No. El valor de la sociedad civil está precisamente en eso en creer que lo imposible se puede en construir la utopía en pensar no en la realidad sino en lo que queremos como una idealidad de país en eso que queremos llegar y eso no es resultado ser profesionales eso se logra desde otra perspectiva muy distinta. Necesitamos entonces construir identidad como sector construir base social integrar a nuestros vecinos comunicarnos con los vecinos y fíjense les voy a decir algo tenemos que salirnos de esos esquemas de financiamiento donde vamos buscando uno de a cien y yo les digo tenemos que regresar a los mecanismos de financiamiento donde buscamos cien de a peso ¿y por qué tenemos que hacer eso? Más difícil ciertamente bueno tenemos que agregar los donativos pequeños porque el hecho de que alguien nos dé cien pesos mil pesos doscientos pesos implica que cree en nosotros que tiene confianza en nosotros que nos hemos ganado su apoyo implica un ciudadano que está creyendo en nuestra causa esos pequeños fondos tienen una significación mil veces mayor que los grandes fondos son más difíciles de conseguir sí pero es por ejemplo lo que le da su poder a Greenpeace Greenpeace tiene un presupuesto superior al de Dinamarca pero no hay donativos más grandes de cien dólares todos los donativos son pequeños y su membresía es de más de tres millones de individuos ¿se fijan? por eso tiene tanta legitimidad eso es lo que nos hace el pequeño dinero claro para eso tenemos que construir espacios donde podamos discutir cómo agregar los donativos si su organización tuviera acceso a los cajeros automáticos les aseguro que no tendrían problemas de financiamiento si su asociación tuviera acceso al redondeo en algunas de las tiendas importantes les aseguro que no tendrían problemas de financiamiento no es que los mexicanos no queramos dar es que los mecanismos de agregación de donativos están en las grandes instituciones Televisa y TV Azteca los bancos de los cajeros etcétera 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 a discutir y a platicar entre nosotros que ya lo dije y la verdad les agradezco mucho su paciencia dejarlos llevar por este recorrido histórico otra vez y la paciencia la que me aumentaron quién sabe cuántos me dejaron hablar un poco más de minutos muchas gracias a todos gracias